Ella quiere que, que yo le de, ella quiere de eso, pero en exceso Mi presencia le eriza hasta los huesos, quiere soportar encima todo mi peso Ella quiere que, que yo le de, ella quiere de eso, pero en exceso Mi presencia le eriza hasta los huesos, quiere soportar encima todo mi peso Esta noche solo tú y yo, perreando en la esquina solamente tú y yo En la cama solamente tú y yo, ya Somos sexo, yo quisiera que me neara todas esas nalgas Dando la vuelta que se suba todas esas faldas Tú eres la que hace que de mis cabales salta Bailando como fiera, sudando la gota ancha Aquí llegó el que te engancha Dale bien duro, dale guillete de pancha Que cuando te cojas te voy a hacer como Ana Quemando toda la noche El chanchi Algo sensual, algo inusual Algo que yo había buscado y es bien difícil de encontrar Por eso mami en la cama yo te voy a tirar Y contigo voy a ponerme vulgar Y es que entre todas las flores la comparo con una rosa Ella es hermosa pero bien peligrosa A ella le gusta que le compren cosas lujosas A ella le gusta que le dé de otra cosa Y que le hable claro papá Los poemas y las flores pa' ella están de mar Ella no le para burlar todo ese poco de pendejar Pa' un pan, aquí nos vino y nos fuimos Y es que ella tiene una cara como si ni una mosca matara Antes era tímido y ahora nadie la para Y me dice que si dar amor fuera malo Entonces ella fuera un amante del pecado Y que, que yo le dé Ella quiere de eso Pero en exceso Mi presencia le eriza hasta los huesos Quieres soportar encima de todo mi peso Y que ella quiere de que, que yo le dé Ella quiere de eso Pero en exceso Mi presencia le eriza hasta los huesos Quieres soportar encima de todo mi peso Si la nena quiere Que se la lleve el lobo En seguida me la robo Mi cadena de comer me salen por los doros Tú en la discoteca y le hago de todo A ella, estás lo bajo como Shakira Te gustan las bestias como respiras Tú para mí hay una delicia Número uno en mi cadena alimenticia Cadena verdad, tú en la distaca Lo que quieren todas las mujeres Y que me las coma de un bocá El animal, el animal te enoja Te voy a meter diente por todo un lado Así que hasta el otro loco mal es por tu culpado Si tú supieras cuánto, cuánto a mí me gustas Descudarte, dale, ponte fresca Tengamos el sol duro hasta que amanezca Tu animal conoce bien, conoce mi tinto animal Como carnada yo te quiero devorar Voy al acecho, me siento bien derecho Comidió con su flecha y no fuimos derecho Cuando en la cama yo me acerté Ella se me vino encima a tocarme Cuando al mismito yo me armé Lo primero de uno en uno y de dos pa' tres Y ella quiere que, que yo le dé Ella quiere eso, pero en exceso Mi presencia le eriza hasta los huesos Quiere soportar encima todo mi peso Y ella quiere que, que yo le dé Ella quiere adresar pero en exceso Con su presencia le eriza hasta los huesos Quiero soportar encima de todo mi peso Tú sabes cómo lo hacemos El Chanchi, Golpe a Golpe JT y Alberto Stiley Alexander DJ Vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hace ¿Cómo? Para Colombia y Puerto Rico, para el mundo Tú sabes que esto es hecho En Palma Production Click, clack Esto es el Golden Con el Chanchi Alberto Stiley Golpe a Golpe JT, el papá de Medellín Colombia y Puerto Rico Son como las tres y pico Oye, Gelo, aquí hay pauta That's right ¡Gracias! ¡Gracias!